Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la UDA Pregunta. Estamos listos para conocer nuestras propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Cuenca. Buenas tardes, mi nombre es Ariel González. Hoy nos acompaña Verónica Vaz, candidata por el Movimiento Amigo. Verónica Vaz tiene una larga trayectoria en el sector empresarial, especializada en coaching de negocios, ahora incursiona en la política con la búsqueda de un cargo público. Bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio, Ana Paula, Ariel, con gusto enorme de poder tener este espacio junto con ustedes. Y bueno, en realidad lo que toca hacer aquí con ustedes es totalmente abierta en el sentido de pensamiento, que eso es lo que yo rescato de la academia, en donde la libertad de pensamiento realmente tiene que ser tolerante y respetar también las diferentes diversidades que tenemos. Por lo cual, el hecho de que esté ahora en la política es una parte y esa faceta de que los seres humanos estamos siempre en el constante mejoramiento de nuestras vidas. Como coach ejecutiva, ya alrededor de 13 años que tengo en mi vida profesional, tengo incluso años anteriores, alrededor de 20 años preparándome en política pública. El coaching en realidad fue la herramienta comunicacional, era para entender cómo las ideas podemos transmitir en empresa, en la academia, en las diversidades que tenemos hoy en día, que se da también en los grupos universitarios, que en realidad yo he caminado casi por todas las universidades del Ecuador, fomentando las ideas de libertad, amante de la libertad completamente, tanto económica, social, y eso es algo que me ha caracterizado y por eso estoy aquí hoy en día, porque todo el mundo me dice, Béonica, pero ¿cómo así? La única mujer aquí en esta platea política, ¿por qué te quieres embarrar en mitad de esta política? Y lo digo justamente por eso, porque necesitamos desembarrarnos para poder dar las líneas directas a los que nos vienen retras, y esa es la realidad, por eso estoy muy agradecida de este espacio en una universidad. Muchísimas gracias, Béonica. Y bueno, empecemos con la entrevista. El centro de su propuesta es la reactivación y recuperación económica. Usted viene del sector privado, hemos visto que es cercana a las empresas, a las cámaras productivas, pero ¿cómo gobernar pensando desde el otro lado, desde lo público? Si usted gana la alcaldía, obviamente, ¿cuál sería el rol de su administración en la generación de empleo y desarrollo económico de Cuenca? Bueno, primero tenemos que destrabar un mito que llevamos desde ya centenas, se puede decir, de sistemas económicos, en el cual creemos que el verdadero motor productivo se encuentra en la parte pública, o se encuentra en la parte gubernamental, o depende de un gobierno o de una alcaldía en este caso. Nuestra propuesta, como tú lo acabas de decir, Ana Paula, nuestra fórmula que es 7 más 1, en donde este más 1 para nosotros es muy importante, y este más 1 quiere decir que estamos hablando de el ciudadano. El más 1 es el concentrarnos en qué cosa, en el poder de la inteligencia, de la creatividad, de la innovación, del poder realmente liberar las ideas que tienen las personas y ciudadanos comunes, corrientes y normales, para poder ejercer su productividad. Entonces, en realidad, el motor productivo no es un municipio, son los ciudadanos. Por eso este más 1 tenemos que darle énfasis, porque es el único capaz de reactivar económicamente, de manera real, una ciudad, un sistema económico que tenemos en este momento, ¿contra qué? La falta de empleo. La falta de empleo juvenil es brutal, lo que tenemos hoy en día en nuestra ciudad. Las faltas de oportunidades que tenemos, por lo cual, ¿qué es lo que tenemos como consecuencia? Pobreza, miseria, el hecho de la migración brutal que tenemos de los jóvenes, cómo se escapan nuestros jóvenes a otros países para poder realizar sus sueños con sus ideas maravillosas, pero este sistema cerrado, que el que cree que el municipio es el, digamos, el ente rector económico de ideas, de permisos, solamente él puede regir la economía, estamos errados completamente. Es todo lo contrario, dar la libertad a la gente, a los jóvenes, a la academia, de hecho, a la industria, al comercio, al entazano, a la persona que ejerce cultura, a ese gestor cultural y social, a ellos hay que darles los espacios para hacerlo. Entonces, cuando me dicen, ¿cómo hacerlo si usted ha estado, Verónica? De hecho, un periodista me decía, pero si usted siempre ha estado y ni siquiera ha administrado una tienda. Yo decía, qué equivocación el ver así la economía. Una madre, una mujer maneja su economía sin necesidad de tener una tienda. ¿Por qué? Una mujer es excelente en la administración, sabe de ahorro, sabe de inversión, sabe de poder entender cómo distribuir en realidad sus recursos y mucho mejor que cualquier político, mucho mejor que cualquier gobernante. Una mujer tiene la sabiduría suficiente para entender cómo maneja una economía básica, que ojalá pudieran entender nuestros gobernantes qué es ahorro, qué es deuda y qué es inversión. Entonces, realmente la parte pública no es ninguna cosa del otro mundo, del otro planeta, que no podría ejercer una persona que no haya estado en la institución pública. La institución pública, lo que brilla más realmente es la burocracia, lo que brilla más, por ejemplo, es una CERCOP tan cerrada que perdemos las oportunidades por tanta ley amarañada en este sentido para la contratación pública. Eso es otra cosa. Pero la demanda es destrabar justamente ese nudo que por cuestiones partidistas, clientelares, porque eso es lo que es nuestra política actualmente. Entonces, ahí la política pública tiene que ser clara y transparente y directa. No tenemos por qué darnos rodeos. Muchísimas gracias. Y entre sus propuestas está crear espacios atractivos para la inversión. ¿Ya ha pensado cuáles pueden ser estos nuevos espacios de Cuenca en donde colocar inversiones? Claro que sí. El primer sector que necesitamos de manera inmediata movilizarla para poder crear las suficientes plazas de empleo que se necesita este momento, para el inmediato apenas estemos dentro de una alcaldía, es la reactivación con la construcción. ¿Permitir realmente que haya vivienda tanto de la parte social como también de interés público? ¿Por qué razón? Cuenca en este momento el 30% de familias cuencanas no tienen vivienda propia. Son alrededor de un déficit de 50 mil viviendas que tenemos. ¿Qué pasa si nosotros permitimos el uso de suelo para los constructores pequeños, medianos, que están prácticamente agonizando, constructores que están saliendo, fugándose de nuestra ciudad, buscando otras ciudades como es Manta, como es Cañar, están buscando dónde poder construir, invertir y estar cuidados su inversión, porque Cuenca está cerrado a todo. Es decir, ayer estuvimos en un conversatorio maravilloso que nos dio el Colegio de Arquitectos, desde la historia cultural de Cuenca, cómo se fomentó Cuenca. Y Cuenca empieza su infraestructura, entendiendo que Cuenca es un lugar sitiado geográficamente, nosotros tenemos un problema, y por eso se vive incluso la falta de conectividad, la falta de movilidad que tenemos actualmente, porque han perdido nuestros gobernantes la visión de que somos una ciudad única, tanto geográficamente, culturalmente, identificamos como al cuencano, como el cuencano que está sitiado y tiene que ver cómo se las arregla, y empieza entonces la industria cuencana. Pasa a ser de la agricultura, que ya no se podía exportar o sacar los alimentos, lo que sembramos en ese momento, yo le hablo de 1940, pasa a ser industrial, en ese momento industrial, por su sabiduría cuencana, por la ingeniería cuencana, que es lo fuerte que tenemos nosotros los cuencanos, y empieza entonces el desafío, por eso hoy Cuenca es una de las ciudades realmente más industrializadas del país, entonces tenemos que meternos en la parte de la construcción como primer punto de reactivación, que sabemos que en el momento que impactamos con un empleo directo en la construcción, son cinco indirectos que estamos generando, ¿por qué? Porque se activa la mujer que da los almuerzos a la gente, se activa el de la ferretería, se activa más allá de supermercados, se activa a las personas que están alrededor de una construcción, por eso es que queremos esa puntualidad, luego de ello, en infraestructura necesitamos dar espacio a los jóvenes arquitectos, jóvenes ingenieros cuencanos, que no necesariamente deban tener toda una industria o toda una empresa gigantesca de constructoras, no, necesitamos permitir que esos jóvenes empiecen a tener experiencia dándoles las calles para que puedan asfaltar, dándoles las veredas para que puedan hacer, incentivar, porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Un joven que sale de ingeniero industrial o ingeniero civil o arquitecto, lo primero que hacen es, para poder usted contratar, necesita cinco años de experiencia, ¿qué joven puede salir con cinco años de experiencia de la universidad? Ninguno, entonces las oportunidades vamos cerrando cada mes, a quienes más bien debemos abrirlas, y es a los jóvenes que salen profesionales, son ellos los que tienen que empezar a mirar a Cuenca, a llevar a otro nivel de grandeza, porque Cuenca está retrasada. La reactivación económica está puntualmente en la infraestructura, Ariel, es ahí donde nos vamos, y el día de ayer, con la charla que tuvimos con el colegio de arquitectos, nos quedó clarísimo que nuestro plan no está errado, no está equivocado, Cuenca nació así, primero su infraestructura para poderse desarrollar, y eso es lo que tenemos que hacer nuevamente nosotros, recobrar esos valores, porque son valores, sobre qué valores estamos trabajando en este momento, sobre el valor del orden, la justicia, la verdad, la transparencia, que es lo que se ha perdido totalmente en la parte pública, y eso es lo que queremos dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Conversemos ahora de uno de los mayores problemas de Cuenca, la movilidad. ¿Usted en qué línea está? ¿Prefiere más ciclovías, calles peatonales, o apuesta más por la construcción, infraestructura vial? Todo es un complemento. La cultura cuencana no es de ciclovías aún, es algo que nosotros estamos fomentando, no podemos hablar y lanzarnos, por ejemplo, como una Holanda, ¿no es cierto? Tú viajas a Holanda y tú ves que en realidad su cultura holandesa es la bicicleta, siempre fue desde la tercera, perdón, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En donde empiezan ellos a aplicar esta cultura de la bicicleta. Medio ambiente, por supuesto que sí, eso estamos apoyando al medio ambiente al usar la bicicleta, ¿cierto? Pero todo creo yo que tiene que crecer en equitativo, es decir, no podemos solamente hacer ciclovías, necesitamos también la vialidad para aquellos que también quieren caminar en auto y quizás ahora los autos eléctricos también son respuesta para apoyar al medio ambiente, ¿por qué no tener una buena vía para vehículos y de pronto lo que se está dando ya en otras ciudades, el abastecimiento eléctrico, ¿no es cierto? Como ahora son las gasolineras, pueden ser las gasolineras también eléctricas que se puede hacer adaptaciones y que de hecho en Cuenca ya se lo hizo, hubo un lanzamiento, no hace muchos meses en el Hotel Zaire en donde se probaba la tecnología realmente eléctrica para los vehículos y es decir, Cuenca hay que dejarla avanzar, con la movilidad actual tenemos que dar una respuesta a los ciudadanos, no podemos decir que todos se traspasen a la bicicleta o que dejen los buses o aumentar buses, es decir, todo tiene que crecer de manera equitativa para la gente que quiera y el cuencano sea libre de elegir, si yo quiero moto, si yo quiero carro eléctrico, si yo quiero bicicleta, cierto, o quiero simplemente un transporte público. Ahora, para los 700 mil casi cuencanos que somos, tenemos alrededor de 6 puntos muy críticos en la ciudad y estos son los puntos como lo tenemos muy cerca de aquí que es Baguanchi, que es la parte del redondel, del seguro social, tenemos el valle, tenemos Ricaute, tenemos baños, tenemos la parte de Miscicata, es decir, son puntos críticos que con los ingenieros civiles que tenemos en nuestro equipo junto con los topógrafos que hemos podido caminar esas vías para poder dar alternativa, por ejemplo, a la salida del valle, se puede hacer vialidad. Hay una vía que se puede construir, de hecho, desde Baguanchi, que es lo que tenemos nosotros ya trazado, y hacer los puentes a desnivel. Bien, siempre me hago esta pregunta, ¿en qué momento a los cuencanos nos pusieron en la mente a nosotros que no podemos tener puentes a desnivel, elevados? Solamente tenemos los deprimidos, ¿cierto? En donde en realidad poco o casi nada nos da respuesta a los ciudadanos que todos los días nos movilizamos. Pero lo más duro de esto es que atrasa la productividad. Nosotros debemos entender que hay gente que produce todo el tiempo y mientras más tengamos caos vehicular, eso quiere decir que ganamos menos y estamos a menos tiempo de poder producir con mayor rapidez. Eso también tiene que ver mucho con la movilidad, por eso es la infraestructura la importante. Entonces, nuestra propuesta está en estos seis puntos estudiados ya, crear los puentes que hagan posible a desnivel y puedan alivianar al ciudadano común y corriente, hasta que cosa, tengamos la cultura del uso de la bicicleta, hasta que tengamos realmente la infraestructura correcta para el tranvía, que es lo que nosotros necesitamos ahora, y poder culturalizar mayormente a nuestros ciudadanos a que ame el cuidado del medio ambiente. Todo es educación, pero eso no se logra de la noche a la mañana. Se logra a través de un proceso educativo y de toma de conciencia, que en realidad eso es lo que yo he estudiado ya alrededor de 15 años, en experimentos, obviamente universitarios, empresariales, como tú lo has señalado, y esto es, la toma de conciencia es muy importante en las personas, pero no se desarrolla de la noche a la mañana. Listo. Y en este mismo sentido, ¿cuál sería su plan para mejorar la calidad del transporte público de Cuenca? Es ahí donde nosotros necesitamos la apertura y la comunicación con los entes que rigen en este momento la movilidad. Nosotros ya hemos conversado con sindicatos de choferes, con su directiva, hemos conversado con la Cámara de Transportistas, hemos conversado ya con algunas cooperativas de taxis, ¿no? En Cuenca. Para llegar a una conclusión, ¿qué es esta? la falta de transporte para la ciudadanía. Entonces, ¿cuáles serían sus acciones concretas para mejorar el transporte público? Necesitamos mejorar la infraestructura, ¿cierto? Volver a planificar, porque esto está dentro de planificación urbana, sus avenidas, sus calles, el sentido de sus calles, ¿cierto? Y permitir entonces que también haya la incrementación de las unidades públicas. Mejoramiento del tranvía, que es lo que podría alivianar también de cierta manera, porque sabemos que el tranvía no abarca en este momento todo lo que debería abarcar en un momento dado, ¿no? Hay una segunda etapa que todavía lo tienen oculto y eso nos enteramos por buscar justamente información, que el tranvía está inconcluso. El tranvía para que funcione realmente tendría que técnicamente formar una cruz. En este momento solamente tenemos la unala, como que, ¿quién dice, no? Pero es decirlo, con nosotros necesitamos mejorar el transporte, aumentar las líneas, que eso es lo que ellos están dispuestos a hacerlo, porque la ciudad ya ha crecido, ¿sí? Y ya ha crecido a tal punto que obviamente la falta de ese transporte público se tiene que alivianar obviamente con el aumento de las líneas, ¿sí? Para que puedan circular y también, de hecho, estuvimos el otro día en la Universidad de Cuenca y hablaba mucho los jóvenes de esa necesidad grande de transporte que ellos tienen. Entonces, nuestra posibilidad está en crear la unidad para los estudiantes universitarios, ¿sí? Estamos hablando con la Cámara de Transportes hasta qué nivel puede ser esta reestructuración en vía y obviamente logísticamente de los carros, porque al permitir que ya sean solamente de universitarios ciertas líneas en la ciudad, ya estaríamos alivianando un montón en realidad, acerca de 60 mil estudiantes se mueven en la ciudad de Cuenca. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Pasando de tema, en su plan de trabajo encontramos un término que nos llamó muchísimo la atención, turismo delincuencial, que según se menciona ahí ha incrementado en Cuenca. ¿A qué se refiere exactamente con este término? Porque si hablamos de turismo es una serie de actividades que las personas pueden hacer en distintos lugares y que finalmente genera recursos. Entiendo que usted no se refiere a eso. Claro que no. Lo que estamos hablando cuando decimos turismo delincuencial y ojo que no es una frase inventada mía, es técnica que usa de hecho en este momento la policía y usa de hecho la coordinación zonal que tenemos ahora de gestión de riego con los coroneles Armando Benítez en este caso que fue el que nos instruyó en el tema de la cárcel de Cuenca. ¿Qué pasa con la cárcel de Cuenca? Ya sabemos que la problemática es una cárcel que nació en su inicio para ser regional. Es decir, nuestra delincuencia que siempre ha existido, que eso viene con la humanidad, no es nada de extrañarse, hoy en día ya no es la misma delincuencia. Sabemos que estamos luchando con un narco de Estado, estamos luchando contra el narcotráfico. No es una delincuencia como quien dice nuestra, es una delincuencia que viene desde afuera, ¿sí? Y por eso lo llaman este turismo delincuencial. ¿Por qué razón? Porque las familias vienen a visitar a sus presos y lastimosamente no traen solamente pan, ¿sí? Entonces, este turismo delincuencial hace que se sitúe en Cuenca, obviamente, con los allegados que están detenidos dentro de las cárceles que están en Turin. Y por esa razón se llama el turismo delincuencial, ¿cierto? Porque vienen a Cuenca no necesariamente con el pan, como le vuelvo a repetir, para dar a los presos, si no sabemos que meten cualquier cantidad de cosas más. Y eso ya está comprobado y dicho por los mismos expertos de la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, este turismo delincuencial hay que lucharlo. Cuenca no está preparado para eso. Por lo cual, nuestro sistema SIM, que quiere decir Sistema Intercomunicado de Inteligencia Municipal, se tiene que reorganizar dentro del Consejo de Seguridad Ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros necesitamos estar unidos. Hoy en día no vemos esa unidad, vemos que tenemos un gobernador por un lado, un alcalde por otro lado, la policía por otro lado, la Guardia Ciudadana por otro lado. La Cámara de Transportes ni existe, no hay, no existe, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está pasando? Nosotros necesitamos sentar a la academia, nosotros necesitamos sentar a los barrios, nosotros necesitamos sentar a ese diálogo unido, compacto, porque la delincuencia está por todos los lugares, por todos los lados. entonces no podemos permitir que esa separación está ganando únicamente la delincuencia, porque en esa mesa también tiene que estar sentado el juez, tiene que estar sentada la ley, tiene que estar sentados la justicia, que es lo que hoy no tenemos. El nivel de delincuencia que tenemos hoy en el país, porque es todo el país, no solamente Cuenca, es justamente porque no tenemos justicia. no puede ser que un ladrón que podamos aprender nosotros al mes sale con 30 días preventivos. A mí ya me pasó. Yo viví con mi hijo hace un mes siendo adolescente, atacado por cuatro delincuentes, atraparon a un delincuente, y por más que mi hijo estaba herido y fue al hospital, pasaron 30 días que dio el juez para que los padres como nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, empezáramos a recoger evidencia y empecemos legalmente a luchar contra el delincuente, porque no les bastó que mi hijo haya estado en el hospital, no les bastó las cicatrices que le dejó el delincuente, pero a los 30 días ya salió de la cárcel y en este momento es la quinta vez, quinta vez que el delincuente está fuera de esa cárcel. Entonces, algo está pasando. No solamente es cuestión de armamento, de mejorar la cámara, de poner el mejor software para que se conecte con el EQ911, o sea, suena hermoso poder dar motos, poder dar carros, que se lo tiene que hacer, se tiene que apoyar a la policía, se tiene que apoyar a los UPS, que son una lástima de ver cómo están los UPS hoy en día. Claro, en todo eso tenemos que apoyar, pero si no hay justicia, si no hay realmente una verdadera justicia, estamos arando en el mar, como lo decía Simón Bolívar. Entonces, hablando de la inseguridad, ¿cómo aportaría desde la administración municipal a resolver este problema que tanto está preocupando a los cuencanos? ¿Cómo ayudaría? Bueno, la ayuda, como le acabo de decir, uno de nuestros principales ejes va a ser la creación de Simón. No es más burocracia, no, es más bien coger el Consejo de Seguridad Ciudadana y decir, bueno, Consejo de Seguridad Ciudadana ha recibido 2.600.000 dólares de presupuesto, ¿qué has hecho con ello? ¿Han pasado cuatro años recibiendo cada año esa cantidad? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Los ciudadanos estamos siendo retribuidos con la cantidad de impuestos que pagamos para eso específico? No, no siguen asaltando, atracando, ya ahí está, yo soy una de ellas que vio a su hijo, que no me imagino las madres hoy en día como salen sus hijos de su casa y uno queda con el corazón así en la boca de si regresará, verá, que es lo que les pasará, lo que está sucediendo hoy en día en Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, nuestra propuesta inmediata es eso, la reorganización del Consejo de Seguridad Ciudadana. Dentro de este Consejo de Seguridad Ciudadana existe un departamento estratégico de 10 personas que no hacen absolutamente nada, entonces queremos tomar las riendas de esto, convertirlo en el CIM que estamos proponiendo y empezar a trabajar, la acción es lo que nos llama, pero antes no podemos hablar Ariel de seguridad si no conocemos la verdad. La última data que tenemos en Cuenca es del 2015, cuando Cuenca teníamos 450 mil habitantes, de acuerdo a ello el porcentaje de policías es 800 lo que tenemos hoy, que ni siquiera cumple la norma internacional que por lo menos para nuestros 700 mil habitantes como mínimo deberíamos tener 1.700 policías, esa es la norma internacional. Hoy no tenemos. Entonces, ¿cómo podemos poner nosotros las soluciones si tapan, si cubren, si mienten, si engañan al ciudadano por decir que estamos bien? Entonces, comencemos por la verdad si queremos entonces transparentar y luchar realmente contra la delincuencia. Ese es un tema de diagnóstico claro que debemos tener en mente y luego lo posterior es obviamente incrementar policías, incrementar la guardia ciudadana, pero con responsabilidad, es decir, dejar que la guardia ciudadana realmente tome su postura de guardia ciudadana, permitir que la ley también procure no solamente que le deje usar su pequeño tolete, sino también permitir que ellos usen armamento, quizás, como tenemos en la ley, ¿verdad? no puede ser una arma letal, pero puede ser una arma quizás de mayor tecnología para detener al delincuente que sí se puede hacer. Desde la autonomía que tenemos que nos da la JOTAT lo podemos hacer. Ahora, aplicar todo eso es cuestión de acción, es cuestión de gestión y es rápido. No entiendo por qué se demora tanto la gente para poder hacer, porque no es cuestión de un consejo de, hablemos en este caso del consejo de, digamos, del cabildo que es de los concejales para poder emitir sí o no si se puede hacer. Entonces, son cosas que al detalle tenemos que ir trabajando dentro de la seguridad. Muchísimas gracias. Y justo hablando de delitos, ¿sabía que el delito más denunciado en Cuenca es la violencia intrafamiliar? Este año, el 25% de las denuncias de los delitos totales corresponden a violencia intrafamiliar y más de los 90% de víctimas son mujeres. En su plan de trabajo no encontramos algo concreto enfocado en la mujer, pese a la problemática existente. ¿No considera que también es importante que desde todos los niveles de gobierno se trabaje para erradicar la violencia a la mujer? Claro que sí. Debemos primero aclarar el tema. Según la policía, el 60% de las llamadas que recibe el ECU 911 son por la violencia intrafamiliar. son problemas de familia. Dentro de esto y conocedora del tema, porque yo trabajo a lo largo de 24 años a torno de la familia, ¿no? Uno de los principales detonantes a la violencia se llama economía. ¿Sí? Luego de ello están las adicciones y tenemos la INEC suelta claramente la data de que lastimosamente Cuenca es una de las principales ciudades con alto índice de consumo de alcohol. ¿Sí? Eso está en nuestra cultura incluso. Son problemáticas que nosotros vivimos todo el tiempo y no ahora. que la violencia ha aumentado. Sí, por supuesto. Pero no solamente es cuestión de mujeres, es cuestión de hombres y mujeres. ¿Sí? Aquí intervienen las dos cosas. Y cuando hablo de que intervienen dos, estoy diciendo de que en realidad la violencia no tiene género. El último, la última estadística que INEC pone oficialmente en sus páginas, ¿sí? Vemos que son 1.300 hombres que mueren versus 880 mujeres que mueren. Eso lo tienes en la página del INEC. ¿No? ¿Qué es lo malo? ¿Vamos al hombre o a la mujer? ¿O atacamos la violencia? Yo creo que lo mejor sería atacar la violencia. ¿Cierto? Esto no es cuestión de hombres y mujeres, esto es cuestión de atacar la violencia. ¿Dónde empieza la violencia? La violencia empieza justamente por la falta de ley. La ley es la que yo te acabo de decir. Mi hijo fue violentado y ¿qué pasó con el violentador? Está libre. Lo pasa exactamente igual. Hombres que pegan a sus mujeres, los denuncian, los llevan, los metes presos y ¿qué es lo que pasa? Están fuera. Un hombre que viola a una mujer, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es atracado el violador encerrado? No. Porque las leyes no juegan en este momento a favor de las víctimas que somos nosotros los ciudadanos, sino los derechos están puestos en donde no tienen que ser. Esto es cuestión también de ley. Y no es qué es lo que vamos a hacer, qué es lo mejor que podemos dar a la mujer como elemento liberador. La economía. La economía es lo mejor que nosotros podríamos dar la oportunidad a la mujer para que sea libre y pueda tomar decisiones ante un violador, ante un maltratador. Por supuesto que sí. Mira, yo me divorcié hace 12 años. Yo fui víctima de ello, pero no me quedé. La mejor forma de salir adelante me tienes aquí con tres hijos solas, salir adelante sin nada por delante, fuera tomar la mejor decisión de empezar a trabajar y de profesionalizarme y de esforzarme para salir adelante. No necesité ninguna ley. Necesité mi parte interna de saber de que soy una mujer y que tengo todas las capacidades posibles para llegar muy arriba y muy alto sin que me detenga ninguna ley. Entonces, ¿dónde está? Nuevamente, la educación de la mujer. que sí es posible poderlo hacer. Las leyes tienen que estar en igualdad para todos, para hombres y mujeres tiene que estar la ley. Esa es la igualdad que debemos luchar todo el tiempo los ecuatorianos. Bueno, listo. Entonces, para cerrar esta entrevista le invitamos a que hemos estado llevando a cabo una dinámica donde usted firma un compromiso que tenga con la juventud y la firma quien está a ser billeto. Usted nos describe aquí su compromiso y lo firma. mi mayor compromiso con la juventud es el de permitirles mediante la destraba de trámite, la destraba de oportunidades, el abrirles el espacio a ustedes para que puedan ser los constructores de sus sueños. Eso es el mayor regalo que podría darnos la vida y permitir realmente que ustedes crezcan. Yo he venido a alrededor de 14 años en el ecosistema de emprendimiento juvenil. He sido maestra de muchos grupos de jóvenes y yo veo la genialidad que puede desarrollar un joven cuando se le da la libertad, cuando se le da la oportunidad de creer en él mismo y de saber de que el sistema económico es la mayor traba que pueden tener los jóvenes hoy en día. Destrabar eso es el mayor regalo que podríamos darles a ustedes. Por eso el poder necesita ser tomado para devolverles el poder a ustedes. Ese es mi mayor compromiso. Muchas gracias. Mientras la candidata firma la servilleta les contamos que nos encontramos en la biblioteca Hernán Malo en la Universidad de la SOAI, un espacio dedicado a la investigación y a la academia. En el siguiente segmento nos acompaña María Elena Castro Rivera, ingeniera comercial y magíster en administración de empresas por la Universidad de la SOAI, doctoranda del programa de innovación en responsabilidad social y sostenibilidad por la Universidad Anahuac de México. Ha desarrollado otros estudios de cuarto nivel obteniendo sus títulos en el diplomado de educación universitaria por competencias por la Universidad de la SOAI y en los diplomados de intervención en proyectos sociales y gerencia estratégica del desempeño empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja. Desde el 2013 labora como docente titular de la Universidad de la SOAI desarrollando investigación en las áreas de mercadotecnia, responsabilidad social empresarial y responsabilidad social universitaria. Actualmente tiene a su cargo la dirección del Departamento de Bienestar Universitario MIUDA. Hoy, ¿qué fecha estamos? Veinte, veinte. Veinte, ¿no? Veinte, veinte, veinte. Veinte, veinte. Y con esto muchísimas gracias por su presencia en esta entrevista y por su compromiso. Estamos al tanto de su plan y gracias por todo. Gracias chicos, a ustedes. Muchas gracias. Muy amables, gracias. Muchas gracias. Gracias, a ustedes. Entre los problemas que más aquejan a la ciudad, obviamente está la inseguridad que vivimos hoy y además está también el desempleo. Como usted había mencionado también, por esta razón miles de jóvenes han migrado hacia otras ciudades del país y en casos más extremos también a otros países. En el primer trimestre, la tasa de desempleo en el año 2021 llegó a un promedio aproximado del 8.2. Entre los años 2014 y 2019 estuvo en un 5.4 y en la provincia de La Soa y alrededor del 5.1. Las tasas de crecimiento promedio anual han sido el de la economía popular y solidaria con un 8%, siguiendo el régimen impositivo simplificado con un 7%, cerrando más o menos el porcentaje, y con un 5.8 las personas no obligadas a llevar contabilidad. Hablamos entonces en este terreno ya en materia de emprendimiento, en materia de negocios, qué es lo que hace más productiva también a nuestra ciudad. ¿Cuál es la planificación, Verónica, para emprendedores pequeños y medianos, los comercios también medianos y pequeños, sabiendo que para el tema de emprendimiento no se trata solamente de iniciar algo, sino de sostenerlo? Correcto. Muchísimas gracias, Marilena, por este espacio. Encantadísima de hablar de un tema que he trabajado alrededor de 15 años. 15 años me han dado para realmente rodear el país, conocer las diversidades que tenemos en nuestro país y siempre hemos llegado a la misma conclusión. La genialidad del emprendedor ecuatoriano es infinita. Nuestra biodiversidad que tenemos dentro del Ecuador es maravillosa, como para crear muchísimos emprendimientos, como yo lo he visto alrededor de tantos años en las universidades. Gestionar el departamentos de los proyectos en emprendimiento y darles la visión correcta a tal punto que, al ver hace prácticamente en el año 2015, cuando me topé con esta realidad, y era el hecho de que en las universidades en ese momento no se hablaba del emprendimiento. Yo había venido de Israel en ese momento conociendo el sistema más innovador y tecnológico que ese país nos puede mostrar y enseñar al mundo entero. ¿Cómo hacer florecer el desierto? Y ellos lo hicieron, y lo hicieron con la tecnología y lo hicieron con la genialidad que ellos también les caracterizan en el mundo del emprendimiento. Conocí el mundo de las startups. Los emprendimientos emergentes, ¿sí? ¿Por qué emergentes? Porque así como Israel era sitiada y permanecía en guerra y eran perseguidos, la escasez era, pero más que nunca. ¿Ellos qué empezaron a hacer? A reorganizarse. Pero su primer paso, Marina, y esto es importante entender, su primer paso, era la libertad. Sentirse un Estado libre. Por eso es que en 1948, al ellos ser denominados un país, realmente el Estado que ellos buscaban, Israelita, empieza ahí su liberación. He ahí la importancia del valor que tenemos que recuperar para los emprendedores de la libertad. La libertad de pensamiento, la libertad de poder decidir sobre las personas qué es lo que quieren hacer en su sistema económico, la libertad de decidir que cada sueño tiene que cumplirse sin necesidad que un Estado le diga qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, qué es lo peor que puede haber en el intervencionismo dentro de las ideas del emprendimiento. Mientras más libre el emprendimiento es mejor. Mayor es su desarrollo económico. Por lo cual mi lucha desde ese momento fue meter las ideas de libertad a todos los jóvenes con quienes yo me iba encontrando en todas las universidades. Por eso formo Ecuador Empresario. Ecuador Empresario fue el primer programa a nivel nacional. Claro que tuve que para esto viajar a Washington en búsqueda de inversores, que crean en este proyecto de invertir en jóvenes ecuatorianos, que puedan salir de ellos ideas magníficas y líderes ecuatorianos en economía. Eso fue lo que hice. Al introducir la inversión tomé como ciudad principal Cuenca y dije en Cuenca se tienen que desarrollar alrededor de 300 jóvenes que impactamos con el programa, alrededor de tres años y tres generaciones que duró. El programa básicamente era entender y sacarnos que no solamente el emprendimiento pequeñito, sino que la tecnología y la innovación es importante en los procesos para poder crecer. Por eso es que el programa se llamaba Ecuador Empresario Innovando para Crecer. Y este programa que impactó a miles de familias a su alrededor porque ellos fueron respuestas para sus familias en la parte económica. Hoy en día son unos grandes líderes dentro de sus universidades porque se replica, se multiplica. Entonces la importancia de esta cultura organizacional emprendedora nosotros ya lo tenemos en nuestro ADN y eso es maravilloso porque el Cuencano es lo que usted acaba de describir. Siempre sitiado y que es ante la crisis automáticamente lo que se hace es pensar cómo voy a hacer para salir de esta crisis. No nos quedamos en el lamento, no nos quedamos en el lloro, tenemos que avanzar y eso es lo que propone Verónica Abad. Ya dejarnos de quejar y dejar los mismos de siempre a un lado y empezar a mirar a ese Cuenca de arriba del futuro, de la tecnología, de la innovación. Por eso es importante la EDEC. La EDEC en este momento no está cumpliendo con lo que tiene que hacer dentro del municipio de Cuenca. Si se tiene un departamento internacional que puede hacer conexiones internacionales, ¿por qué no estamos exportando nuestra artesanía? ¿Por qué no estamos exportando y dando oportunidades a las mujeres en Yacao de que puedan exportar sus sombreros de paja toquilla a Europa? Acabamos de ver que en Catar 1.400 dólares se vende un sombrero de paja toquilla que a nuestras artesanas les pagan 14 dólares. ¿Eso es justo? No. Cuando hay una empresa municipal financiada por nuestros bolsillos como de los cuencanos para que no haga nada, eso es hacer nada. Pero ¿qué pasa si a esa mujer le ayudamos con sus manos a que conozca la tecnología y la innovación para que esos sombreros lleguen al mercado europeo, para que lleguen esos sombreros al mercado norteamericano con la marca de Doña María y de Doña Rosa? ¿Por qué tienen que ser para Manhattan? ¿De acuerdo? Nuestra identidad se va perdiendo únicamente por falta de la visión política. Y el día de ayer, qué maravilloso que me sentí en ese conversatorio del Colegio de Arquitectos, donde nos dieron clases maestras a los políticos de lo que tiene que recuperarse en Cuenca y es su cultura. Se ha perdido la cultura cuencana justamente por la mala política pública, por no usar bien sus recursos, por únicamente pensar en la politización de las personas y de las instituciones, cuando en realidad el poder es de los cuencanos, es de los ciudadanos. ¿En qué momento perdimos y rompimos esa brecha? 26 años seguimos con lo mismo y yo creo que ya debemos cambiar, mirar hacia otro lado a la globalización y ser parte de la globalización, pero sin perder nuestra ancestralidad, sin perder nuestras costumbres, sin perder realmente nuestra identidad. Y eso es lo que se propone en el 7 más 1, Verónica Valle. Muy bien, hablamos entonces de esta reactivación completa, de llevar la marca, de darnos a conocer como... Por supuesto, en el mundo. En el mundo, como ciudad, nuestra cultura y todo, ¿verdad? Dentro de esto, ¿no es cierto?, en este tema, tal vez como ordenanzas o resoluciones municipales, ¿cómo podemos nosotros simplificar? Porque si bien se habla de libertad para el emprendimiento, siempre existe la tramitología que está detrás y todo lo engorroso que a veces es un proceso por el cual muchas personas se decepcionan. Cuando yo converso con mis estudiantes en las clases de emprendimiento y hablamos acerca de por qué no de pronto lanzan sus negocios o cuál es el temor que tienen, dicen, tal vez no es tanto el temor, sino es más bien como que un cierto tedio hacia la tramitología que hay que cumplir. ¿Cómo podemos hacer nosotros que esto sea un poquito más masticable, que tal vez sea más... Bueno, no quiero decir fácil, esa no es la palabra porque tampoco lo fácil es bueno, pero ¿cómo hacer que esto sea más entendible, más cercano a la gente? Y si de pronto podemos hablar de incentivos para el emprendimiento, ¿qué tipo de visión ya integradora aquí también cumple, como usted bien había mencionado, justamente, Verónica, la EDEC? ¿Cómo tenemos una visión más estratégica, más clara para reactivar eso que nosotros sentimos que debe y que se puede realizar? Por supuesto que sí. Dentro de las ordenanzas, como puntualidad, lo que nosotros necesitamos es declarar primeramente, esto es a través de ordenanza, usted lo dice claramente, pero es permitir realmente que el sistema burocrático, que es el que ahoga el emprendimiento, ¿sí? El sistema burocrático encierra la tramitología, la cantidad de tasas de impuestos y permisos que tenemos que sacar para apenas querer asentar la idea de un emprendedor a tierra. Ni siquiera empezamos a trabajar con los emprendedores, pero usted ya tiene que pagar una factura de patente, usted ya tiene que pagar una factura de trámite y ni se diga, esto es aquí en lo local, y no se diga con lo nacional cuando tenemos que empezar el RUC, como tenemos que empezar las declaraciones y tenemos que empezar el sinfín de cosas que ahoga el emprendimiento. No es amigable. Los gobiernos son hostiles, el sistema económico actual es hostil, es un terreno hostil para el emprendedor. Como usted bien lo dice, no es fácil el emprendimiento. Claro, no es fácil. Si preguntamos a nuestros industriales que comenzaron en 1940 la ciudad, nada era fácil. Si usted le pregunta a nuestro primer alcalde, Luis Moreno Mora, si en el año 1945 le fue fácil construir la avenida Solano, cuando apenas tenía dos años de gobierno, ¿qué diga esa? Dos años de gobierno hizo toda la Solano. Nosotros ya pasamos más de 70 años y no hemos puesto un solo ladrillo para hacer infraestructura para un nuevo teatro, por ejemplo, cultural. ¡Qué vergüenza! Y ellos en dos años hicieron semejante cosa y nosotros no podemos hacerlo, cuando tenemos la tecnología suficiente para poder lograrlo y tenemos la capacidad, la inteligencia e innovación, pero eso está regado en nuestras universidades, está a tal punto que se van a otros lados y progresan, y aquí no. Entonces, sí es hostil. Lo cual, la IDEC, nosotros pretendemos hacer de ella una aceleradora internacional de negocios. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ahora las aceleradoras lo importante? Porque tenemos el poder de hacerlo, de hablar con el consulado de Gran Bretaña, de hablar con el consulado de Israel, hablar con el consulado de, en este caso, de Alemania, donde también yo estuve y tengo mis relaciones con Alemania, ¿cierto? Yo estoy preparándome en estrategia política y administración de partidos políticos para estar hoy aquí, entendiendo todo el sistema administrativo, y es el más engorroso de los sistemas que me he encontrado en mi vida cuando hablamos de la tramitología. ¿Qué es lo que pretendemos? Justamente eso, una aceleradora, darle un vuelto total a la IDEC y hacerlo servible a los emprendedores, porque es algo que está vegetando y consumiendo nuestros recursos. Eso es lo que pretendemos, que los chicos ahí empiecen a tomar la fuerza, la visión que queremos para Cuenca e impulsar sus proyectos. El modelo israelita es invertir en los emprendedores. No es un fracaso invertir en los emprendedores, porque hay que recordar que el emprendedor tiene que desarrollar su producto mínimo viable, y este producto mínimo viable tiene que ser probado en un círculo constante, es decir, hacemos, pensamos, hacemos y recogeremos toda la información, ¿no es cierto? Método de Lean Startup. Correctamente, ese es el modelo de la startup. Entonces, eso implica no perder plata, al contrario, es ganar inteligencia, ganar aprendizaje para mejorar el producto. Entonces, esa inversión es la que tiene que hacer el municipio, y no en ese elefante gigantesco que está ahí sin hacer nada. Sabemos que la pandemia COVID-19, y vamos retomando este tema, porque dentro de las afecciones más fuertes que nosotros tenemos dentro del emprendimiento, obviamente fue uno de los factores más desastrosos de estos últimos años, contribuyó a elevar los índices de desempleo en la ciudad de Cuenca. En primer lugar, se le atribuye el cierre de los negocios, como por ejemplo los restaurantes, que de acuerdo a un diagnóstico realizado en la ciudad, alrededor del 53% de este tipo de modelos de negocios tuvieron que cerrar, porque claro, su oferta gastronómica estaba precisamente dirigido hacia las personas que estaban en teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces, sin tener consumidores, sin tener clientes, los administradores y los propietarios de los negocios, pues han reducido alrededor del 70% de su personal para optimizar gastos. Y pues, obviamente, esto tratando de no cerrar completamente sus negocios. Viendo desde este escenario, ¿a qué nos referimos, Verónica, con el tema de liberación y descentralización de mercados, a fin de liberar y garantizar la economía de libre competencia? ¿Cómo manifestamos nosotros de este pronunciamiento en relación a un crecimiento económico ordenado? Sí, correcto. En este momento, esto fue una propuesta que lo acabamos de lanzar en la Casa de la Cultura, en los conversatorios que tuvimos en días anteriores. Y esto tiene que ver muchísimo con el ecosistema, obviamente, de emprendimiento, porque ¿en dónde más se ejerce que en el turismo? ¿Sí? El turismo. Sabemos que Cuenca es una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, empezamos por ordenar la casa. Es importante, primero, dentro de nuestro plan, mirar la parte patrimonial. ¿Qué está pasando dentro de la dirección de Patrimonio Cultural en este momento? La normativa es totalmente adversa al progreso del centro de Cuenca y de la parte, obviamente, de Patrimonio Cultural, entendiéndose que si es patrimonio, nosotros tenemos que cuidarlo, porque si no lo cuidamos, vamos a perder ese hermoso título. Porque es así, la UNESCO, así como nos ha dado, ante la belleza patrimonial que tenemos como bienes, también se nos puede quitar si nosotros no la cuidamos. Por eso es que esa normativa que existe ahí es totalmente adversa a ese cuidado, es adversa al proyecto de los cuencanos dueños de esos bienes, de los privados de esos dueños. ¿Por qué? Porque la normativa impide que tú pongas un clavo de que quieras remodelar quizás en su interior para hacer funcionar ahí tu innovador negocio de comida, de gastronomía, de sabores, de olores, de colores, de tantas cosas que podrían los mismos artesanos y gestores culturales hacer de ese centro una belleza. Usando, permitiendo que a una infraestructura conservarla, pero ¿cómo va a conservar una persona si no tiene cómo económicamente al menos enfrentar semejante gasto que es reestructurar algo dentro del patrimonio interno o dentro del centro de la ciudad? El reordenamiento tiene que hacerse y reverse la norma para que sea justamente lo que hace un momentito me acaba de preguntar que es el incentivador, es decir, llamar a la inversor al que quiera rescatar esa casa patrimonial, el que quiera invertir para convertirla en un hostal, en un hotel, en un restaurante, ¿cierto? Innovador de los conceptos tan maravillosos que hoy en día, vanguardistas que existe no solamente en Cuenca, sino ya alrededor del mundo a través de la globalización. Pues bueno, entonces démosle el premio. No podemos castigar al que quiere invertir. ¿Cómo podemos premiar desde el municipio? Bueno, dándole 10 años que no pague la patente, dándole 10 años que no pague su predio, porque hay que premiarle del hecho que está guardando nuestro patrimonio. No al revés. Hoy en día estamos totalmente al revés, queriendo solamente cobrar y cobrar y cobrar y perseguir y extorsionar al ciudadano. Lo que impide es únicamente que el desarrollo nuestro económico sea afectado y no se dan cuenta de eso. La libertad vuelve y juega. La libertad se asienta sobre dos valores muy fuertes que tenemos que rescatar. El primero se llama el respeto. Y tenemos que respetar nuestra identidad. El respeto a nuestras raíces está ahí en la parte patrimonial. ¿Sí? Y segundo, obviamente, se asienta sobre la responsabilidad. Si nosotros no asentamos esos dos valores sobre el emprendimiento, sobre las normativas, estamos atropellando al ciudadano, que en realidad son los gestores de la economía, no es del municipio. Por lo cual, la descentralización de los espacios públicos es reimportante. Porque esos espacios públicos, como son las siete casas que hoy tenemos patrimoniales que están vacías, porque son almas vacías, consumiendo recursos, se debería democratizar entonces y descentralizar para permitir que otros puedan darle el uso debido de eso, de ese patrimonio tan maravilloso que tenemos. Y ahora que estamos precisamente en la era de los objetivos de desarrollo sostenible, que estamos en la era de plantear, de mantener ciudades sostenibles, economía sostenible también, ¿qué planteamiento tenemos nosotros en realizar justamente estos proyectos sustentables y sostenibles en el largo del tiempo? ¿Cómo podemos hablar acerca de una planificación específica si entramos en este tema del desarrollo sostenible? Claro. Vamos a tomar un ejemplo porque dentro de nuestra propuesta que es amplia, porque los problemas son infinitos, obviamente el plan tiene que ser maestro, tiene que ser grande, y vamos a tomar un solo ejemplo de lo que nosotros puede ser quizás lo más didáctico posible para que nos puedan entender hacia dónde queremos caminar y la visión, obviamente, que tenemos. El hecho de nosotros proponer la construcción del nuevo teatro cultural en Cuenca. Vuelve a la historia, en el año 50 se construye la Casa de la Cultura, donde apenas teníamos 50 mil habitantes, desde ese instante hasta hoy no ha habido un solo ladrillo de inversión, infraestructura y cultura. Nada. Eso para mí es vergonzoso. ¿Cómo nos podemos llamar Atenas del Ecuador? ¿Cómo podemos decir que esta ciudad es cultural y queremos pelear por el patrimonio y la cultura? Si jamás nuestros gobernantes han mirado lo importante que es la educación para nuestros jóvenes y nuestros niños. Entonces, la propuesta de poder hacer el teatro nuevo para Cuenca, en donde sea también visible para Latinoamérica. Nosotros sabemos que existe el circuito internacional de músicos a nivel mundial. ¿Y por qué no Cuenca puede estar en la mira? ¿Por qué de Cuenca pasan recto y se van directo para Quito y Guayaquil y no puede ser Cuenca? ¿Por qué no abrir la oficina única de trámite que se dedique únicamente a dar los permisos inmediatos para aquellos que quieran invertir en la cultura, aquellos que quieran hacer su show, sus danzas, o traer o invertir los promotores privados, ¿verdad? Para hacer, por ejemplo, traer, imagínense a nosotros acá, una danza rusa maravillosa. Es decir, hay gente que quiere invertir, pero el municipio es totalmente hostil a ello. ¿Por qué razón? Cuando eso es inversión, cuando eso es progreso, eso es desarrollo. Entonces me dicen, Verónica, ¿cómo entonces usted piensa construir? Porque esa sería la pregunta. ¿Con qué va a construir usted el teatro de la Casa de Cultura que tiene que ser ambicioso? No puede ser para mil personas, tiene que ser por lo menos para seis mil personas si pensamos de aquí a un millón de habitantes por lo menos en veinte años. Entonces, si pensamos con visión grande, ese teatro es totalmente construible. ¿Por qué? Porque la cultura desarrolla economía. Desarrolla economía. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Un gestor social dice, quiero hacer un evento, quiero hacer una escenografía, va a la casa, al Teatro Sucre, por ejemplo, ¿no es cierto? Y le dicen, listo, aquí, ocupe el Teatro Sucre, pero no cobre. Está precarizando, está precarizando el ejercicio y el derecho a trabajar de los gestores sociales. ¿Por qué no puede cobrar? Si esa es su profesión, si eso es lo que él está haciendo. ¿Cómo va a subsistir entonces las personas que quieren vivir de eso? Y son sobre todo grandes actores, grandes músicos. Hay grandes cineastas cuencanos en el mundo, por Dios. Entonces, ¿cómo no me va a decir que aquí hay talento, que aquí sí hay cómo explotar mis talentos? Porque yo soy amante a eso, yo soy amante a la talentocracia y yo creo firmemente en ello. Porque el talento está aquí, en los artesanos, en los estudiantes, en las madres, en los profesionales, es decir, en todo lado, en todo lado existe. Hoy en día leí la semana pasada en Forbes, la mujer cuencana que está rompiendo en los Estados Unidos. Debe haberse enterado, ¿no es cierto? Así es, Carmen Crespo. Carmen Crespo, correcto. Una cuencana, ¿en dónde está? En Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos hace falta a nosotros? Infraestructura, por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, el Capulí, que solamente existe en esta ciudad, con un aeropuerto internacional de carga que también está dentro de nuestro plan, que muchos dicen que no se puede, pero sí se puede, señores. En pleno siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, el terreno tan fértil que tenemos, ¿por qué no darle la oportunidad a nuestro agricultor, con tecnología e innovación, en riego, enseñarle, permitirle que crezca de manera acelerada? ¿Cómo? A través del EDEC. ¿Y cómo hacemos? ¿Por qué queremos vender solamente en cuenca? Cuando el Capulí es único y podría estar en el mercado europeo, en el mercado norteamericano, que es tan deseable ese fruto rojo hoy en día. Con la seguridad alimentaria, el Azuay tiene para crecer enormemente en exportación. Entonces, nuestra propuesta para descentralizar todo el poder que tenemos ahí arriba en Quito, es nuestro aeropuerto internacional de carga con toda la seguridad y los planos que nosotros tenemos, porque sí es posible. Y hemos tocado uno de los temas también más afectados luego de la pandemia, pienso que también antes de la pandemia, como lo es el sector agropecuario. Por sus bajos niveles de producción y poca productividad, que desemboca en una economía de subsistencia donde el campesino vive al día. Y en muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos, sabemos que a pérdida. ¿Cómo nosotros podemos tener acciones concretas para este sector? Y para quienes vienen, no es cierto, muchas veces desde el campo, con el tema de los negocios informales, los vendedores ambulantes. ¿Qué vamos a hacer con los comerciantes de los mercados, la gente ligada precisamente a este sector? Por supuesto, el sector económico es lo más importante, como usted me acaba de señalar, y por esa razón, nuestro punto central se llama reactivación económica. Sin olvidar la área social, sin olvidar la parte de deporte, sin olvidar los otros ejes que también son importantes. Pero la esencia es la economía. Por lo cual, al alivianar esta economía, estamos alivianando también otros sectores. Es importante aquí destacar que, si bien es cierto, hay informalidad en este momento, es porque la actividad económica es increíblemente adversa a nuestro desarrollo. No tenemos empleo, y lo sabemos, no tenemos inversión, lo sabemos, ni hablar de ahorro, porque ahorrar no podemos las familias cuencanas, y por esa razón existe la informalidad. El exceso de tramitología es otra razón también por la cual uno prefiere ser informal y uno prefiere caminar por la izquierda antes de meterse frente a ese estado burócrata que ahoga todo y que quita todo sueño y esperanza. Y concretamente, para poder abrir ese ecosistema que se está formando en las calles, nosotros necesitamos dos puntos claves, que es obviamente la democratización, como hace un momento le decía, de los espacios públicos. Usar nuestras plazas, están abandonadas, llenas de gente indeseable, en vez de darle al mismo productor que está en la vereda, ¿por qué razón no puede estar usando una plaza que está de escéptica? Entonces, la buena administración del espacio público tiene que verse urgente en la ciudad de Cuenca. Segundo, con la primera inquietud que me planteó, nuestro proyecto está enfocado al 100% de abrir estas plazas de empleo, permitiendo obviamente la inversión que viene desde fuera. Mira, hemos abordado a nuestros migrantes, a mí me duele increíblemente de ver cómo nuestros jóvenes se van, cómo familias enteras han partido, o sea, tenemos una ola increíble de migración que deja dolor, porque no es lindo, no es lindo ver separar su madre de sus hijos, no es bonito ver cómo se van familias enteras y de paso niños que los mandan solos y están entre la frontera de México y Estados Unidos presos, niños y jóvenes, tenemos alrededor de mil y pico jóvenes ahí, de la última oleada de 5 mil personas que salieron el mes anterior. Entonces, algo tenemos que hacer. Bueno, en Cuenca se les está proponiendo a los migrantes que están ya afuera que inviertan en sus tierras. ¿Por qué invertir en sus tierras? Entonces, nosotros necesitamos hacer lo que Israel hizo en su momento dado, volver a la agroindustria, convertirla, mejor dicho, de la agricultura a la agroindustria. ¿Cómo se hace eso? Con la tecnología. Y la tecnología tiene que ver el riego. A su hay, el agua no sobra. ¿Cómo ellos hicieron entonces en el desierto? ¿Cómo se convirtieron en la potencia de exportación de frutas y verduras en mitad del desierto? Y nosotros teniendo tanta agua, ¿no podremos hacerlo? Es la pregunta, claro que podemos hacerlo. La propuesta a los migrantes es, traigan, inviertan en sus tierras. E incluso, usted está impidiendo de que tus hermanos, tus hijos que quedaron, también quieran ir y partir, porque eso va de generación en generación. Mi papá está allá, yo también tengo que ir allá. O mi hermano se fue, yo también tengo que ir allá. Pero, ¿cómo les traemos a los jóvenes, a pico y a pala, a nuestras tierras? ¿Eso puede ser suficiente incentivo para un joven hoy en día, en pleno siglo XXI, para decir, conviértete en el dueño de tu tierra? No. A un joven tenemos que traerle, ¿cómo? Con la innovación, la tecnología, la maquinaria de vida, e incentivarle a que sea el empresario. El empresario que tiene que exportar sus capulís, que tiene que exportar su brócoli, que tiene que exportar, ya no la salchipapa, sino la papa tecnificada y la mejor papa para que nos conozcan en el mundo como la mejor papa, como lo es Perú, por ejemplo, con sus 3.000 especies de papas. Eso es lo que queremos para nuestra ruralidad. Y eso es incentivar, entonces, ahí sí decirle al migrante, ¿por qué no puedes invertir en tu tierra? Tecnificando, nosotros permitimos que la tecnología entre, quitamos tasas, impuestos, trámites, lo que haya que quitar, lo que esté en nuestro alcance, porque es cierto, hay cosas que no podemos evitar por el centralismo que tenemos, que eso ya compete a un gobierno que no vamos a poder hacerlo. Pero sí, si existe aquí en Cuenca un puerto seco, que ya está en proyecto, que ya se puede sentar el puerto seco aquí, con nuestro aeropuerto internacional de carga, en el próximo futuro también lo podemos hacer, porque el proceso es primero internacionalizar el que tenemos, para luego inmediatamente comenzar con los estudios definitivos y planos ya, para construir de aquí a cinco años un aeropuerto internacional de carga, que es posible, que ya lo tenemos en manos. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Esa es nuestra propuesta clara y nada complicada. Lo que sí se van a complicar es lo que no quieren el progreso para Cuenca, los que no les conviene realmente que la gente crezca y se desarrolle, y únicamente ellos tenernos en el poder de sus manos. Entonces, hablamos precisamente de evitar la fuga de cerebros, ofreciendo a los jóvenes un sistema que les garantice una seguridad en este sentido. Y si estamos hablando también de los migrantes, ¿cómo vamos a manejar el tema en cambio de los extranjeros que están en Cuenca con sus negocios? ¿Qué tipo de planificación se tiene frente a estas personas con grandes necesidades? Y que, por supuesto, también pareciera que la ciudad no está lista, a veces, pues como para recibirles, ¿no? Claro. Y esto de los refugiados, ¿no es cierto?, que ya tiene una ley internacional que obviamente les da derechos a ellos de permanecer en este proceso de refugio, ¿no es cierto?, por diferentes índoles, que es humano, totalmente es humano, ¿verdad? No obstante, tiene que funcionar la ley. Así es. Y la ley implica orden y justicia. Sí. Y dentro del orden y la justicia, bueno, las personas que entren y quieran progresar en esta ciudad, bienvenido sea, mientras tenga las mismas opciones que los cuencanos también tenemos. Yo no estoy de acuerdo con los privilegios ante nadie. Tiene que ser igual, porque estás quitando el derecho de tu ciudadano para dárselo a otro, que no está realmente en el, al menos alineado al mismo sentir de la ciudadanía. Porque es nuestra cultura. Es nuestra cultura. Pensemos nosotros como migrantes del otro lado. ¿Qué pasa el ecuatoriano en Estados Unidos? ¿Qué pasa el ecuatoriano en España? ¿Vamos y hacemos lo que queremos? No. Nos sometemos al reglamento, a la ley, a la orden, a las costumbres, lo que existe en los sistemas económicos, nos hacemos los ecuatorianos. Y es más, progresamos tan maravillosamente en ese orden y en ese trabajo constante, porque el ecuatoriano es conocido como un hombre trabajador y mujeres trabajadoras. ¿Sí? Y son muy quitados a nivel internacional su forma de trabajar y responder ante la parte responsable y, obviamente, de desarrollo. Bueno, ¿qué pasa entonces? Nosotros también tenemos que recibir y mirar al migrante de la misma manera. ¿Quieres colaborar? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres progresar? Bienvenido seas. Pero esta es la normativa. Estas son los reglamentos. Estas son las leyes que tú tienes que cumplir. Porque recibir por recibir, por entre comillas, decir que es un derecho humano y permitir abiertamente que violenten a tu ciudadano, a tu gente, eso no lo voy a permitir. No creo que sea justo, primeramente. ¿Sí? Dejar que violenten a nuestra gente, gente extraña, no creo que se pueda dar ni sea tolerante en ninguna parte del mundo. Cuenca no tiene por qué ser la excepción. Claro, y en este sentido también está involucrado el tema del crecimiento económico. Por supuesto. Tenemos que crecer como ciudad con propios y con extraños. Esa es la visión que se tiene. Bueno, cuando hablamos de una sociedad en el plan de trabajo que me ha permitido traer estas líneas, una sociedad que genera impacto y valor apoyándose de nuestros jóvenes que son el pilar fundamental en la generación de un ecosistema emprendedor que acompañado de todo su conocimiento y manejo de tecnologías actuales se pueda convertir en una ciudad que genera redes de emprendimiento disruptivos e innovadores. Podemos entonces ahora consultar, como para cerrar este diálogo, cómo fortalecer el desarrollo productivo y sostenible, sustentable de la ciudad articulando estos sectores público-privado con la academia. O sea, ya directamente cómo se ve el fortalecimiento de este tipo de actividades productivas y pues que van obviamente a dinamizar y garantizar en este sentido la seguridad, la soberanía alimentaria, el crecimiento y el desarrollo económico que tanto anhelamos los cuencanos, los ecuatorianos. ¿Qué actividades en específico planteamos, se plantea desde la candidatura? Desde la candidatura primeramente debemos tener claro que nuestras tres políticas públicas que nuestro equipo de concejales lo tiene claro, porque nosotros venimos de una preparación primeramente académica hace tres años, formando un equipo político claro, económico, liberador de la economía, por lo cual nosotros sentamos tres políticas públicas sobre las cuales se va a trabajar. Primero, necesitamos la derogación de todas las ordenanzas que son estorbo para el ciudadano. Segundo, necesitamos la democratización como cosas que acabamos de señalar y la democratización en realidad en donde la fuerza es del ciudadano más no de los gobernantes, que eso en realidad es la verdadera democratización. Y tercero, el abrir los mercados a la competencia, que es importante entender esto. ¿Por qué? Porque el mercado tiene que ser libre, el mercado no puede ser controlado. Por lo cual nosotros estamos completamente claros de que si al aplicar esta política pública dentro de un consejo cantonal, en donde tenga claro que definitivamente para el sistema económico lo mejor que puede hacerse es la liberación del sistema económico y no la traba que tenemos a cada rato en cada ordenanza, entonces estamos permaneciendo y diciendo al mercado, eres tú sustentable por tu dinamismo natural. Es decir, las personas compran y venden y hacen negocios por naturaleza, ¿verdad? Esa es la verdadera sustentabilidad. Pero si hay intervención por parte, esto lo vemos claramente en los mercados, si hay una intervención por parte de esas dichas autoridades, metiéndose en el mercado, metiéndose en el comercio, entonces automáticamente no hay venta, automáticamente empieza la informalidad y la corrupción viene acompañada de ello. Porque empezamos que para poder vender y dejarme estar en este puesto, yo te paso por debajo de la mesita y entonces comienza la corrupción. Más intervencionismo, más corrupción existe. Por eso es que la libertad es el antídoto para ello. Pero la libertad bien entendida, por favor, no estoy hablando del libertinaje, estoy hablando de la libertad sostenida en el respeto y la responsabilidad, que es totalmente diferente cuando queremos hablar de libertad. Es de orden, es de justicia, de eso estoy hablando. Y por esa razón, para mantener sustentable la economía en una ciudad, que no es realmente, quisiéramos que sea el 100%, pero no podemos porque tenemos sobre nosotros un gobierno que también tenemos intervencionismo, también tenemos estatismo que nos ahoga, pero por lo menos de la municipalidad, permitamos y abramos los mercados para que sean libres, haya libre competencia, en donde los ciudadanos podamos realmente negociar de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestro talento, y eso es el mercado. El mercado se regula solo. No necesitamos meterle la mano, esta mano negra que siempre quiere entrar a los mercados, la mano negra que quiere entrar a la industria, la mano negra que quiere entrar hacia los artesanos y sobre todo a los agricultores, ahora más que nunca, ¿cierto?, prácticamente extorsionando al ciudadano. Haces lo que yo digo, mi normativa supuestamente, porque es la ley, y resulta ser que esa ley está mal. Y es por eso que nuestra primera política pública se llama derogación, derogación de lo que nos estorba, derogación de lo que hace inútil para poder desarrollarnos como ciudadanos. Esa es la mejor sustentabilidad que podemos dar al ciudadano. Esa verdadera libertad de crear y de hacer, y dejar que pase. Hay una frase, de hecho, que sale de francesa, se llama «Laissez faire», que quiere decir dejar pasar, dejar hacer. Eso es el comercio. Nosotros tenemos que ver, nada más que exista el orden, la justicia y la seguridad. Eso es lo único que tenemos que ver. No estamos dando ni seguridad, no estamos dando ni justicia, y tampoco estamos dando lo que estamos queriendo hacer, que es, obviamente, la infraestructura. Tres políticas públicas, muy claras, sustentables, obviamente, en tres funciones básicas que queremos enfocarnos. Esa es la palabra, enfocarnos, que es esto, de la infraestructura, de la seguridad y, obviamente, de la justicia, que es, en este momento, más, más delicado que podemos estar pasando en la ciudad de Cuenca. Vivimos tiempos oscuros. Y si no mostramos la luz, y si no luchamos por ese camino recto y correcto, Cuenca lo estamos perdiendo. Bueno, agradecemos este espacio, agradecemos a Verónica Abad por su intervención y, pues, a ustedes por su atención. Gracias. Muchas gracias también. Gracias por el espacio. Un gusto poder estar con ustedes. Y siempre digo lo mismo, Cuenca volverá a rugir. Gracias. 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 Gracias.